La banda asturiana de punk rock Misiva acaba de estrenar L'Último Aliendu, un cortometraje musical que conmemora sus 10 años de carrera artística y que ha sido dirigido por el realizador también asturiano Titi Muñoz. El trabajo incluye tres canciones inéditas cuyas letras denuncian la situación de un planeta arrasado por el hombre. Por la temática del vídeo y del corto, la situación que estamos viviendo, ofreciernos la posibilidad de presentar online que igual llegue uno de los momentos donde más público vamos a tener y además que... porque tratamos todos en casa, vamos, quiero decir que llegue un buen plan para el confinamiento.